Una de las estrategias que creería yo que es la más inteligente cuando comenzamos en bolsa es si nosotros tenemos la fortuna de obtener beneficios, inmediatamente retirarlos. O sea, tú tienes una cuenta de mil euros, te ganas 500, retíralos. Vuelves y te ganas 500, retíralos. Vuelves y te ganas mil, retíralos. Retirar, 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 retirar. Yo creo que una de las cosas que a mí me diferenció, por ejemplo, de mis colegas en bolsa es que ellos obtenían buenos beneficios y los reinvertían. Entonces, acumulaban, acumulaban, acumulaban y en algún momento metían la pata y acababan con todo, con todo. En cambio, yo lo que hacía era que yo obtenía beneficios, los sacaba y me compraba algo, un activo. No gastos o no cosas de lujo ni nada de esto. Yo volvía a tener beneficios y volvía y los invertía, pero en otra cosa. Entonces, cuando de hecho metía la pata, tenía mi capital blindado en otra cosa y podía volver a comenzar. Porque en general, en esa época yo era trader y yo hacía mucho trading. Yo era un salvaje haciendo trading porque me encantaba, porque era joven, porque, o sea, me encantaba. O sea, me encantaba mi trabajo y me parecía fascinante todo lo que yo hacía. Y asumía muchos riesgos y me encantaba ese nivel de adrenalina. Pero en algún momento, yo, eso me lo dijo a mí un mentor, él me dijo, Angelo, a ti te va muy bien, pero tú tienes que tener cuidado. Tú trata de lo que te ganes, irlo sacando para invertirlo en otra cosa que no sea bolsa. Para que tú estés blindado. Porque el hecho es que tú vas a meter la pata, porque somos seres humanos, o sea, es normal. Entonces, uno tiene que asumir ese nivel de normalidad y saber que uno va a meter la pata. Entonces, como vas a meter la pata, saca los beneficios y los metes en otra cosa. Y cuando de hecho metí la pata, eso fue lo que me salvó. Y mientras todo el mundo estaba quebrado, yo estaba con dinero. O tenía patrimonio, o estaba... O sea, es como cuando tú estás aquí y todos están aquí. Y todo el mundo se quiebra, pero el único que no se quiebra eres tú. Entonces, tú empiezas a ser el que manda el garito. El que manda en el negocio, o bueno, como se le pueda llamar. Entonces, yo lo que sugiero es, por ejemplo, si nosotros tenemos una cuenta con estos números. Si nosotros tenemos una cuenta de mil euros. Por ejemplo, ustedes hacen la equivalencia con el dinero que ustedes vayan a invertir o con lo que vayan a abrir la cuenta, su propia cuenta. Si tienen mil euros y duplican la cuenta, retiren esos mil y lo meten al banco. ¿Vale? Va una. Si vuelven a meterse a la bolsa y vuelven a duplicar la cuenta, retiran esos mil y los meten al banco. Y van dos mil en el banco y mil en el broker. Entonces, tenemos tres mil y como mínimo ya salvamos el capital semilla. Y además tenemos un capital adicional. Entonces, van dos. Si la tercera vez vuelves a duplicar la cuenta, retiras esos mil y los metes al banco. Van tres mil en el banco y mil en el broker. Hasta que ocurre por una cuarta vez, si vuelves a duplicar la cuenta, no sé cuánto tiempo vaya a pasar en todo esto, porque suena todo como que muy rápido. Uy, duplico, mañana vuelvo a duplicar. Eso no va a ocurrir así, sino que, lo digo en términos pedagógicos, la cuarta vez, si vuelven a duplicar la cuenta, en la cuarta ya no retiran al banco. No, perdón, en la cuarta retiran al banco. Entonces, ya tendrán cuatro mil en el banco y mil en la cuenta con el broker. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos ganando tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que nuestro cerebro se expanda. Nuestro cerebro, claro, esos cinco mil euros que hemos ganado, para ganarlo hemos hecho ciertas cosas. Entonces, nosotros estamos generando en nuestro cerebro conexiones neuronales que antes no existían. Pero como es biología, esas conexiones no se van a generar a la velocidad del trading. Eso se va a generar a la velocidad de la biología. Eso tardará un tiempo mientras eso ocurre, mientras la cabeza está lo suficientemente bien amoblada. Entonces, tenemos esos cuatro mil en el banco y mil en el broker. Ya tenemos cinco mil. Es decir, nuestro cerebro ya vale cinco mil. Entonces, ahora, la siguiente vez que dupliquemos la cuenta, vamos allí sí a capitalizar. Y vamos a tener como capital semilla dos mil. Y vamos a repetir ese mismo proceso. El capital semilla ahora mismo es dos mil. Quedan cuatro mil en el banco. Cuando dupliquemos, retiramos cuatro veces. Cuatro veces. Y a la quinta vez, sí que pasamos de dos mil a cuatro mil. Y así, siempre debe ser... Este es como el nivel de equivalencia o la forma en la que se deben manejar los números. Porque en bolsa suceden las cosas muy rápido, sobre todo cuando nosotros tenemos disciplina y empezamos como a tomarle el hilo o como cuando empezamos a hacer las cosas muy bien. Sucede muy rápido todo. ¡Suscríbete al canal!